Y entre las informaciones a continuación le vamos a contar que en Santa Cruz un menor aparentemente tiene síntomas de rabia humana, el mismo que permanece aislado y hasta el momento no presenta ninguna mejoría en salud. El menor de 14 años que encuentra con un cuadro clínico en relación a la rabia humana, no tuvo ningún tipo de mejoría y estaría en un nivel estacionario. La evolución en estos últimos días es estacionaria, estamos a los casi 10 o 11 días de evolución de la enfermedad. Está recibiendo obviamente el tratamiento, está bajo sedación y lo que hace la epidemiología, lo que hace el programa es el seguimiento de los contactos, tanto en el lugar donde reside el paciente como en el entorno familiar. Ese trabajo se está haciendo actualmente a través del equipo de Sonos y Rabia del Servicio Departamental de Salud. Existe mucha preocupación por parte del Servicio Departamental de Salud y la gobernación del Departamento de Santa Cruz. En cuanto a este caso de supuesta rabia humana, se recomienda mayor conciencia en cuanto a este tema. Para no llegar a esta situación de rabia en humanos, toda sospecha de perro que ha cambiado de conducta o se ha perdido o se ha muerto, debe ser notificado inmediatamente en el mismo día al centro de salud más cercano a su domicilio. Si hay un perro o gato que se ha muerto o ha desaparecido del hogar, debe comunicarse al centro de salud más cercano a su domicilio. Si hay un perro o gato que está muerto en el hogar, ese mismo día se tiene que llamar al centro de salud para llevar la muestra del cerebro a LIDIBED para hacer el examen confirmatorio y a partir de ahí hacer toda la búsqueda activa y el bloqueo de foco que llamamos un kilómetro alrededor del caso. Los análisis realizados al menor no confirman del todo la enfermedad. Para estar seguros, se tendría que hacer un análisis.